El espacio constructivo es donde interactúan las autoridades tradicionales indígenas que le hace seguimiento a la política pública de la población afro, negra, raizal y palenquera. La ciudadanía de Bogotá no nos conoce, ellos piensan que no hay población indígena en la ciudad de Bogotá. Faltan muchas, muchas cosas por hacer. Poner en la agenda pública al pueblo gitano. Más diálogo y más acciones. Enfoque diferencial indígena como tal. Estar más incluidos dentro de todas las dinámicas. Más participación y vocería de las comunidades indígenas. Mitigar una serie de rezagos socioeconómicos. Transformar realidades negativas de mi pueblo. Gracias.